Tras caída de Lucila Mariscal, urge operarla, afirma representante. Lucila Mariscal sufrió una caída en su domicilio, esto luego de haber degustado la noche anterior de una cena navideña junto a su representante Elias Cañete, por lo que llamaron a una ambulancia para trasladarla al hospital y trasladarla al estar media por la anda. En el hospital rectificaron a través de estudios la posibilidad de una fractura, por encontrar más problemas que hay que atender urgentemente, pues se dieron cuenta que la actriz tenía una hernia umbilical, la cual estaba a punto de estallar y podría ser fatal, además de ponerle una prótesis de cadera, ya que tiene desgastado totalmente el lado derecho. A pesar de que la situación se escucha sencilla, esta no lo es, pues primero tienen que controlar sus niveles de azúcar, ya que Mariscal es diabética e hipertensa, y por toda esta situación, tiene disparada la presión por problemas de cadera, Lucila se apoya en dos bastones para poder caminar, su representante confía en que sus niveles pueden estabilizarse y así poder realizar su operación, por lo que después verán lo de la prótesis, aunque el gasto es grande, este no lo cura el hospital y buscarán la forma de solventarlo, dijo su representante.